Bienvenidos a Grifols, mi nombre es Alejandro Posado, soy biólogo. Actualmente estoy estudiando el MBA y liderazgo en la industria farmacéutica y biotecnológica en la Escuela Talento de Fos. Actualmente estoy en las prácticas en Grifols, en el departamento de Customer Experience. Tengo muchísima suerte y me siento muy afortunado del equipo con el que estoy compartiendo esta etapa laboral en mi vida. Además, en este departamento tenemos un impacto global desde Barcelona, sobre todo el mundo, ya que damos soporte y formación a la red de ventas, de marketing de la compañía. Ahora, si queréis, acompañadme dentro y vamos a conocer al resto de mis compañeros de Talento de Fos. Os presento a mi compañero José Manuel. Hola, soy José Manuel Lizana y soy biólogo por la Universidad de Granada. Como mi compañero Alex, estoy realizando el MBA y liderazgo en industrias farmacéuticas y biotecnológicas con talento de Fos. Actualmente formo parte del equipo de homologación de proveedores en el Instituto Grifols y estoy muy contento de poder estar con un equipo tan bueno y que me ayuda y me enseña tanto como este. Además, la posibilidad de realizar estas prácticas de 12 meses hacen que se me abran muchas puertas de cara a mi futuro laboral en la industria farmacéutica. Aquí están trabajando mis compañeros del Máster de Talento de Fos, Mijailo y Lucía. Hola, soy Mijailo Zuc, soy graduado en bioquímica y actualmente estoy realizando un Máster en industria farmacéutica y biotecnológica en Talento de Fos en Barcelona. El Máster me está permitiendo realizar unas prácticas de 12 meses en una empresa multinacional como Grifols y me ha permitido entrar en el sector de I más D más I y conocer cómo funciona el área técnica de una empresa multinacional. Hola, yo soy Lucía, como Mijailo estoy cursando el Máster en Talento de Fos, de Industria farmacéutica y biotecnología aquí en Barcelona y las prácticas en Grifols me están permitiendo conocer mucho más sobre la industria y aparte en mi departamento, que es el departamento de garantía de calidad, es un departamento que colabora con muchos otros y eso me permite conocer no solo el mío sino cómo funciona en general toda la industria farmacéutica. Y por último, os presento a mi compañero Javi. Hola, me llamo Javier Grado, soy biólogo y estoy estudiando el Máster de Industria farmacéutica y biotecnológica de Talento de Fos en Barcelona. Actualmente estoy haciendo mis prácticas en Grifols, en el departamento de Discovery and Research, en donde doy soporte a ensayos clínicos y varias investigaciones que lleva la empresa y de mi departamento puedo resaltar el gran ambiente de trabajo y que puedo ver desde un punto de vista más científico la industria farmacéutica como tal. Siento que estoy en el mejor lugar para comenzar mi carrera profesional. Muchas gracias por habernos acompañado en esta visita a Grifols.